El vinagre de manzana y sus milagros. El vinagre de manzana se ha utilizado durante siglos como un remedio natural para tratar una variedad de problemas de salud y recientemente ha ganado popularidad como un suplemento alimenticio. Somos Salud en Casa, el mejor aliado para tu salud. Recuerda que en casa también puedes cuidarte, nosotros te ayudamos. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te lleguen más notificaciones. Un número creciente de estudios han demostrado que el vinagre de manzana puede tener una serie de beneficios para la salud. Uno de estos beneficios más conocidos del vinagre de manzana es su capacidad para ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Los estudios han demostrado que el consumo de vinagre de manzana puede mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir los niveles de azúcar en la sangre después de las comidas. Esto lo convierte en una opción atractiva para personas con diabetes o problemas de resistencia a la insulina. Además, este puede ayudar a reducir el apetito y a perder peso. Un estudio encontró que las personas que consumieron vinagre de manzana con una comida se sintieron más satisfechas y comieron más calorías durante el resto del día, lo que les ayudó a perder peso a largo plazo. El vinagre de manzana también puede tener efectos positivos sobre la salud del corazón. Los estudios han demostrado que el consumo de vinagre de manzana puede ayudar a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre, lo que puede disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas. Además, el vinagre de manzana puede tener propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Esto significa que puede ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo y proteger las células del daño oxidativo, lo que puede prevenir enfermedades crónicas como el cáncer y la enfermedad de Alzheimer. Este tiene beneficios para la piel y el cabello, los cuales dicen que el vinagre de manzana pueden ayudar a equilibrar el pH de la piel y el cabello, lo que podría mejorar su apariencia y salud. También se le atribuye propiedades antimicrobianas que podrían ayudar a combatir el acné y otros problemas de la piel. En resumen, el vinagre de manzana puede tener una serie de beneficios para la salud, incluyendo la mejora del control de azúcar en la sangre, la reducción del apetito y la pérdida de peso, la mejora de la salud del corazón y las propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Sin embargo, es importante recordar que el vinagre de manzana no es un remedio milagroso y no debe ser utilizado como sustituto de un estilo de vida saludable y una dieta equilibrada. Siempre es recomendable consultar a un profesional de la salud antes de tomar cualquier suplemento alimenticio o hacer cambios importantes en la dieta. El vinagre de manzana es un líquido ácido con un pH bajo, por lo que puede ser perjudicial para algunas personas si se consume en grandes cantidades o sin diluir. El ácido acético presente en el vinagre de manzana puede irritar el revestimiento del estómago y a su vez del esófago, especialmente en personas con problemas digestivos como la acidez estomacal, gastritis o úlceras. Además, si se aplica directamente sobre la piel sin diluir, el vinagre de manzana puede ser demasiado ácido y causar irritación o quemaduras. Por esta razón se recomienda diluirlo en agua antes de usarlo para cualquier propósito.